La dieta Dukan, lo saben, es una de las que cuenta con más seguidores en todo el mundo, pero también la que más suspicacias ha levantado entre los nutricionistas. Ahora un libro titulado Toda la verdad sobre la dieta Dukan pretende aclarar los falsos mitos que durante meses han acompañado a esta dieta. Un libro que sostiene que gracias a ella es fácil perder 10 kilos en dos meses sin pasar hambre y que hace frente a las críticas que la tachan de perjudicial para la salud. Está con nosotros el doctor Álvaro Campillo, autor de este libro del que les hablaba y el médico especializado en cirugía general y digestiva. Y frente a él, representando el sector crítico con la dieta Dukan, Rubén Bravo, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, que probó la dieta y perdió 9 kilos gracias a ella. Bueno, está claro quién es quién, porque aquí tenemos el libro delante. Este es el libro. Y solamente hay que decir, empezamos diciendo, ¿por qué es tan mala la dieta Dukan? Bueno, yo soy el que va a favor de... A favor de, perdóname, al revés. ¿Por qué es tan mala la dieta Dukan? Pues veis, ya me he equivocado yo de lado. No pasa nada. A ver, ¿por qué es tan mala la dieta Dukan, mira tú? Bueno, desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, sino el de asociaciones de nutricionistas endocrinos en España, Ministerio de Sanidad en España, Asociación de Nutricionistas en Francia, en Inglaterra, pues la tachan como una dieta que puede dañar la salud, puede tener problemas de riñón, y que a la larga, pues bueno, el 80% de personas que la han seguido han conseguido recuperar el peso que habían perdido. Estamos hablando en unos 12 meses. Hay estudios que hablan en cuatro años, luego el doctor Dukan hizo otro estudio que habla en un poquito más de tiempo, y los datos son un poco enrevesados, pero bueno, cogiendo dos estudios, vemos que el 80% ha recuperado esa dieta. ¿De verdad? Es que no es la percepción que tenemos. Claro, nosotros estamos viendo que unos dicen unas cosas y otros otras, pero vemos mucha gente que hace la dieta Dukan, yo no sé si a rajatabla o no, pero que no vuelve a recuperar el peso tan fácilmente como dicen. Si se sigue bien, y como tiene una cuarta fase de estabilización de por vida, es muy difícil recuperar el peso perdido. ¿Y en esa cuarta fase de estabilización se come bien? Quiero decir, ¿no se hace daño al cuerpo con ese tipo de alimentación? No, porque se come tu dieta, la que quieras, solo que un día a la semana o dos, depende de los excesos que hagas durante el fin de semana, se hace un día de muy bajo en hidratos de carbono, que es un día de cetosis intensa. O sea, muy dieta en hidratos de carbono significa que se comen proteínas. Proteínas y grasas. Proteínas y grasas. ¿Y eso no es malo para la salud? Solo existen tres macronutrientes en la naturaleza, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. De esos tres, si no tomas la mitad de los aminoácidos que forman las proteínas, a medio tiempo enfermas y mueres. Con grasas, si no tomas omega 3 o omega 6, enfermas y mueres. Pero en hidratos de carbono no hay ninguno que sea esencial. O sea, podemos, por ejemplo, los esquimales, los inúmiles, no toman hidratos de carbono prácticamente en su dieta y no tienen ni escorbuto ni ningún tipo de enfermedad porque el cuerpo es capaz de sintetizar más del 100% de la glucosa que necesita. Ya, pero eso, perdóname, que tiene mucho que ver con la macrobiótica, tiene que ver con que ellos están comiendo lo que está en su entorno, en su propio entorno. Pero la fisiología del ser humano es la misma. Nosotros todos tenemos las mismas enzimas que digieren igual y absorben igual y tenemos el mismo tipo de ADN y hacemos la misma función biológica, estemos en el entorno en que estemos. ¿Ah, sí? O sea, que debemos comer igual. Bueno, tú hiciste la dieta Dukan y ¿qué pasó? Pues a mí nunca me gusta recomendar un plan nutricional antes de yo hacerlo porque lees, se pasa hambre, otros, ¿no? Lees la dieta Dukan, no vas a pasar hambre, vas a tener problemas de riñón, la analítica va a mejorar, va a empeorar y yo siempre que sale algo lo hago. Cojo 10 kilos con una dieta hipercalórica, comiendo un poquito de más. Caray, eso sí que es poco saludable. Bueno, pero yo creo que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y creo que para incidir en alguien que pierda peso, lo primero es que tú estés bien. El caso es que tú la hiciste. ¿Y qué pasó? Yo hice esa dieta, ¿no? Yo hice esa dieta, en dos meses perdí 9 kilos y algo. Me hice una analítica antes y me hice una analítica después. Pues durante ese tiempo, cuando vi los resultados después, me había subido el fibrinógeno. Es un perfil que nos indica que si lo tenemos excesivamente alto podemos tener problemas de coágulos de sangre. Me subió la homocisteína, casi por encima de los niveles, digamos, elevados o permitidos. La homocisteína se utiliza ahora para medir problemas cardiovasculares y el dato más alarmante fue el colesterol malo, el LDL, que me subió 104-105 puntos. De tenerlo bien, de tenerlo en 128 a tenerlo en 220 y pico, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, yo también la hago, tengo solo un riñón por un error médico de pequeño y mi analítica es perfecta. Tengo casi 90 de colesterol bueno, el LDL lo tengo muy bajito, que es el colesterol malo, los triglicéridos los tengo muy bajos, el colesterol total lo tengo normal y todos los parámetros los tengo perfectamente. La función renal la tengo perfecta. Y una cosa que quería decir es que una dieta muy rica, baja en hidratos de carbono y rica en proteínas y grasas, puede subir la cantidad de LDL, que es el colesterol malo. Pero las partículas que hay son grandes, no son densas y pequeñitas, que son las malas. O sea, eso lo demostró Krauss, un científico americano, con muchísimos estudios científicos, ensayos clínicos, en Estocolmo también, otros investigadores lo han demostrado. Y tú puedes tener menor LDL, pero esas partículas son más heterogénicas, que producen el riesgo de infarto a menor uso. Y eso lo hace la dieta rica en hidratos de carbono. De hecho, el consenso último de obesidad, que se ha publicado en agosto, reconoce que las dietas tipo Dukan, que son las bajas en hidratos de carbono, son las mejores para bajar los triglicéridos y subir el colesterol bueno. ¿Y entonces por qué tiene tantos detractores? Porque tiene efectivamente muchos detractores. Se juntan varias cosas. Primero, intereses económicos, y eso lo hemos estado hablando Rubén y yo antes. Segundo, ignorancia. En la clase médica tampoco nos caracterizamos por estar estudiando todo el día. El conocimiento médico tarda 10-20 años en llegar a los médicos. Un ejemplo reciente, premio Nobel de Medicina por demostrar, Marshall y Warren, que las úlceras pésticas son por bacterias. Son por bacterias. Durante 10 años, cuando les mostraron, durante 10 años toda la comunidad médica se rió de ellos. ¿Por qué? Porque los cirujanos caraban mucho operando las úlceras. Entonces, les dieron el Nobel finalmente. Os voy a preguntar porque tenemos que ir terminando. ¿No sería realmente que es que la dieta Dukan, como casi todas las dietas, hay a personas que les va bien y a personas que no les va bien? Bueno, la realidad, según el estudio CCM-Betsmark, que ha estudiado varios seguidores que han hecho la dieta Dukan, aparte de hablar de ese 80% que al final han recuperado su peso, lo que han visto es que, según el perfil emocional de las personas con sobrepeso o obesidad, que es la realidad, es un estudio real, no llegan a esa tercera fase, que yo sí estoy de acuerdo que la tercera, incluso la cuarta fase, me parece muy bien incluir una fase de estabilización del peso y donde tú te puedas mover. Han llegado a la conclusión que se quedan en la primera y la segunda, es decir, rompen la dieta... Claro, pero si hacen la dieta mal, chicos, entonces... Ya, pero es la realidad. Al final nos tenemos que adaptar nosotros al paciente. Pero perdóname, Rubén. Y no echarles la bronca, oye, pero es que... Pero Rubén, perdóname, es que hay muchos pacientes que rompen todas las dietas. Entonces, quiero decir, si haces una dieta hipocalórica y al final estás metiendo muchas calorías, pues tienes un problema. Si haces una dieta hiperproteica... Pero una dieta susceptible de darnos problemas, como muchos estudios están hablando de dietas hiperproteicas, de darnos problemas de salud, con problemas de riñón, riesgo cardiovascular, hasta hablaban de cáncer de mama, ¿no? Pues no deberíamos estar cogiéndola y dejándola. Vale, vamos a terminar con eso, por favor, dime que eso no es cierto, porque eso ya solamente... Los ensayos clínicos, que son los estudios más serios y los metanálisis, que son los estudios más serios científicos, demuestran que las dietas bajas en hidratos, que son las cetogénicas, que estás comiendo grasa continuamente, son las más sanas, son las que pierdes más cantidad de grasa y proteges el músculo, y luego son las que previenen el cáncer, porque el cáncer al final se alimenta de azúcar. Bueno, Cohen ganó el juicio con la afirmación de una verdadera alteración alimenticia que conlleva graves problemas de salud en algunos pacientes, como una fuerte subida de colesterol o cáncer de mama. ¿Ganó el juicio? Cohen ganó el juicio porque le puse una denuncia, Duncan, por difamación. Efectivamente, por difamación. Me tengo que ir, me tengo que ir, y con esto que habéis contado, que yo creo que es muy interesante, cada persona sacará sus propias conclusiones, y eso sí, no las saquen ustedes solos, cuando las saquen vayan al médico, consulten y hagan la dieta siempre, de acuerdo con un médico que les regule y vigile esa dieta correspondiente, y no se las salten porque si no nos sirve para nada. En eso estamos de acuerdo los dos. Muchas gracias a los dos.